Y quiero contarles a ustedes que temprano ya anunciamos que íbamos a tener la encuesta, lo dice el director de No Mentirás, en Twitter, miren por favor el anuncio de lo que va a pasar en instantes. La nueva intención de voto por binomios esta noche en No Mentirás a las 22.15, los binomios de intención de voto, Evo Álvaro, Mesa Costa, Samuel Sole, Revilla, Maricruz. Y vamos con eso, con la encuesta arrancamos como debe ser con la ficha técnica. El universo, hombres y mujeres mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral y residentes en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Confianza 95%, margen de error 3.3. La muestra de 900 personas, 50% mujeres, 50% hombres, 59% nivel socioeconómico medio, 41% nivel socioeconómico bajo. 31% entre 18 y 25 años, 40% entre 26 y 40 años, 29% con más de 40 años. Las fechas de medición del jueves 10 al lunes 21 de mayo del 2018, la empresa encuestadora Captura Consulting, la empresa contratante, la revista Poder y Placer. Estos son los datos de la ficha técnica que tengo que mostrarles a ustedes y tenemos invitados, quiero saludarlos. Ricardo Paz está en La Paz. ¿Cómo está? Analista político, buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Un placer estar aquí en No Mentiras. Gracias. Y lo tenemos al exministro, exrector también, no, Remy Ferreira. Bienvenido, Remy. ¿Cómo está? Bueno, mucho, Jimena. Bueno, luego de la pausa, la intención de voto. Con Evo, sin Evo, los binomios, se movió el escenario, lo van a ver ustedes después de la pausa. Los datos y también vamos a estar nosotros con la palabra de los analistas. Les dijimos que tenemos eso, que tenemos los binomios. Después de la pausa, todos los detalles. Tenemos nosotros los datos. Vamos, por favor. Intención de voto con Evo, candidato. Luego les mostramos sin Evo y luego sin Evo ni mesa. La pregunta que hizo la revista Poder Pracer. Si el próximo domingo se realizara en el país elecciones generales, ¿por quién votaría usted para presidente si los candidatos fueran los siguientes? Evo Morales, 27.4%, Carlos Mesa, 23.4%, Rubén Costas, 11.8%, Samuel Doria Medina, 7.2%, Jorge Quiroga, 2.7%. Estamos viendo resultados. Bolivia, eje central. Luis Rebeña, 2.5%. Waldo Albarracín, medido también en Poder y Placer, esta vez 2.5%. Otro 5.2%. No sabe, no responde, 17.4%. Eso es el nacional. Vamos a ver por ciudades, por favor, las ciudades del eje. Rubén Costas en Santa Cruz, 28.7%. Evo Morales, 20.3%. Carlos Mesa, 16.3%. Samuel Doria Medina, 11.3%. Tuto Quiroga, 4.3%. Luis Rebeña, 1.3%. No sabe, 12.3%. La Paz, Evo Morales, 30%. Carlos Mesa, 26.3%. Samuel Doria Medina, 4.5%. Waldo Albarracín, 4.5%. Luis Revilla, 4.3%. En la ciudad de La Paz estamos viendo los datos. Jorge Quiroga, 2%. Rubén Costas, 0.5%. Otros, 5%. No sabe, no responde, 23.5%. En La Paz, el no sabe, no responde, 23.5%. Ahora estamos en el alto con los datos. Evo Morales, 38.5%. Carlos Mesa, 26%. Luis Revilla, 5%. Waldo Albarracín, 4.5%. Samuel Doria Medina, 3.5%. En el alto, Tuto Quiroga, 0.5% más bien. Rubén Costa, 0.5%. Otros, 8%. Otros, 8%. No sabe, no responde, 14.5%. Datos en la ciudad de Cochabamba. Carlos Mesa, 32.8%. Evo Morales, 25.4%. Evo Morales, 25.4%. Samuel Doria Medina, 6.5%. Jorge Tuto Quiroga, 3%. Rubén Costas, 1.5%. En Cochabamba, Waldo Albarracín, 1.5%. Luis Revilla, 1%. Otros, 2%. Y 26%, 26.4%. No sabe, no responde. Me voy a ir al resultado nacional y le pido un comentario, por favor, a Ricardo Paz en La Paz de esto que arroja intención de voto eje central urbano. Con Evo, candidato. Bueno, lo que parece ser, si no recuerdo mal, si usted tiene los datos históricos... ¿Quiere el histórico? Le voy a dar el histórico, por favor. Siempre ayuda el histórico. Vamos, por favor, con eso. Ahí está el histórico. El histórico de Evo Morales marca en enero del 2015 51%. Vamos a los últimos, mejor. En diciembre, 31.2%. En abril, 27.9%. Y en mayo, 27.4%. Vamos al histórico de Carlos Mesa. Los últimos tres meses del histórico de Carlos Mesa. De 19.9%. Abril, el 18.2%. Y en mayo, 23.4%. Vamos al histórico de Rubén Costas ahora. Diciembre, 13.3%. Abril, 9.2%. Mayo, 11.8%. ¿El de Samuel ahora? 6.1% en diciembre. En abril, 7.5%. Ahora sí, Ricardo. Por favor, ¿qué dice? Sí, era exactamente lo que estaba suponiendo. La caída de Evo Morales es constante, cada vez más pronunciada. Y, como siempre le he dicho, Jimena, yo lo tomo como un dato para el análisis. Pero, por supuesto, que en términos estrictamente legales, Evo Morales no puede ser candidato, no va a ser candidato el año 2019. Se lo impide la Constitución y la voluntad popular expresada el 21 de febrero. Al margen de aquello, como dato de análisis, como se presenta esta encuesta, está clarísimo que en estas condiciones y en estas circunstancias que ya parecen muy consolidadas, el partido de gobierno no va a poder ganar unas nuevas elecciones. Probablemente son estos números las que están llevando al gobierno a cometer tantos errores en este último tiempo, en estos últimos meses, en estas últimas semanas, porque hay muchísima desesperación ante esta realidad evidente. Este es un fin de ciclo, un fin de ciclo político que se expresa gráficamente a través de estas encuestas que ustedes presentan periódicamente como fotografías muy claras, muy objetivas de lo que es la realidad política en nuestro país. ¿Qué nos dice don Reymi Ferreira sobre esos mismos datos, por favor, y sobre los históricos que acabamos de ver? Bien, yo creo que primero hay que ver el marco de la encuesta, ¿no? Es una encuesta realizada en el eje troncal, que si bien tiene el 68, 69% del electorado, es un dato, ahí faltan las ciudades intermedias, las otras capitales de departamento y principalmente el voto rural, que es un voto que tiene otro tipo de intención de voto. Este es un voto urbano. Si recordamos las elecciones del 2005, ¿no?, el voto urbano del MAS era levemente superior al que tenemos acá, ¿no? Era cercano al 30%, hoy está en el eje troncal urbano 27%. Recuerdo, si no me equivoco, febrero, estaba en 22%, yo hice un análisis justamente para la revista Por el Placer y decía que era producto del desgaste, que es evidente que hubo por el tema de la movilización contra el código penal, por la derogación del código penal. Luego hay un ascenso, ¿no?, al 27%, y está entre la última y esta casi en el mismo nivel. Veamos el histórico de Evo, por favor, para que lo pueda analizar don Reymi Ferreira. Ahí está el histórico, Reymi. Las tres cosas, las cifras, aquí está, 31.2%, en diciembre, abril, 27.9% y 27.4%. Así es. Entonces, si ves los últimos, están prácticamente del mismo nivel. Pero vuelvo al tema, ¿no? Este es un voto urbano, en el que estoy de acuerdo, hay algunas acciones y una campaña bien manejada, yo creo que con gente de afuera, que está destinada a deslegitimar todo lo que hace el gobierno, a convertir lo bueno en malo, ¿no?, a agigantar detalles, a ignorar lo bueno, ¿no?, a ignorar las cosas positivas, que ya demostró su resultado en el referéndum del 21 de febrero, fue una campaña bien maquinada. Y aquí estamos viendo el resultado en parte de eso. Pese a ello, en las encuestas, en primer lugar lo ocupa el presidente Morales, y en el segundo está Carlos Mesa. Los otros, en realidad, no son relevantes, ¿no? El liderazgo de Rubén Costa es regional, ¿no? Fíjense que, aparte de Santa Cruz, en los otros está muy lejos, ¿no? Creo que si se suman algunas candidaturas, puede tener un efecto hasta negativo en el voto del occidente del país. De todas formas, como esto es una foto, no es todavía algo en el que se pueda plantear. Yo creo que las cosas van a estar claras recién, a partir del próximo año. Quiero mostrar para ustedes la intención de voto si Evo Morales no es candidato y si Carlos Mesa sí es candidato. Este es el segundo escenario que vamos a mostrar esta noche. La pregunta que hizo Poder y Placer, si el próximo domingo se realizan en el país elecciones generales y el presidente Evo Morales no pudiera volver a postularse y fuera reemplazado por otro candidato de su partido, ¿Por quién votaría usted para presidente de Bolivia? Carlos Mesa, primer lugar, 27.8%. Rubén Costa, 12%. En tercer lugar, el vicepresidente, Álvaro García Linera, 11.6%. Luego, cuarto lugar, 9.8% para Samuel Doria Medina, 3.7% para Luis Revilla. Para Jorge Atuto Quiroga, 3.4%. Guardo Albarracín, 3.1%, 5.1% otros y No Sabe nos responde, 23.6%. Es importante también que le mostremos por ciudades qué pasa en este escenario sin Evo y con Mesa por ciudades. En el caso de Santa Cruz, miren por favor, 29.3% Rubén Costa, Carlos Mesa, 18.3%, Samuel Doria Medina, 16%. Álvaro García Linera, 8.7%, Jorge Tuto Quiroga, 5%. No Sabe nos responde, 16%. En La Paz, Ciudad de La Paz, Carlos Mesa, 32.5%. Álvaro García Linera, 13%. Luis Revilla, 6%. Waldo Albarracín, 6%. Samuel Doria Medina, 5%. No Sabe en La Paz, 5.5%. Samuel Doria Medina, no Sabe nos responde, 29.5%. En el Alto, 33% para Carlos Mesa, 15.5% para Álvaro García Linera. Para Luis Revilla, 7.5%, Waldo Albarracín, 4.5%, Samuel Doria Medina, 4%. Y 24.5%, No Sabe nos responde. En Cochabamba, Carlos Mesa, 36.8%. Álvaro García Linera, 11.4%. Samuel Doria Medina, 8.5%. Jorge Tuto Quiroga, 3%. Waldo Albarracín, 2.5%. No Sabe nos responde, 32.3%. Y antes de ir al análisis, vamos con el otro escenario, por favor. Sin Evo y sin Mesa, porque los dos podrían ser que no fueran también. ¿Qué pasa? En este caso vamos a los resultados. Miren, ninguno de ellos es el que gana. No, no gana. Gana Rubén Costas, 16.3%. En segundo lugar, ninguno. Samuel Doria Medina, 14.3%. Álvaro García Linera, 13.3%. Luis Revilla, 8.2%. Sigamos, Eje Central. Waldo Albarracín, 6.5%. Jorge Tuto Quiroga, 5.4%. Otros, 0.3%. Y No Sabe nos responde, 20.8%. En Santa Cruz, gana Rubén Costas, 36.7%. Samuel Doria Medina, 21%. Ninguno de ellos, 9.7%. Álvaro García Linera, 9%. Jorge Tuto Quiroga, 6%. No Sabe, 12.7%. La Paz. Ninguno de ellos, 18. Álvaro García Linera, 15.5%. Luis Revilla, 14%. Waldo Albarracín, 12%. Samuel Doria Medina, 9.5%. No Sabe nos responde, 26. En el alto, Álvaro García Linera, 18%. Ninguno de ellos, también, 18%. Luis Revilla, 13%. Waldo Albarracín, 11.5%. Samuel Doria Medina, 9.5%. No Sabe nos responde, 23.5%. En Cochabamba, ninguno de ellos, 19.9%. Álvaro García Linera, 14.4%. Samuel Doria Medina, 10.9%. Jorge Tuto Quiroga, 8.5%. Rubén Costa, 6.5%. Y No Sabe nos responde, 29.4%. Ricardo, ¿qué le dicen estos dos escenarios? ¿Observa algún cambio con respecto a lo que se veía antes? Sí, claro, por supuesto que sí. En el primer caso, a mí me da la impresión que esos son los números que lo tienen tan vapuleado por el gobierno de don Carlos Mesa. El gobierno ve esos números y actúa en consecuencia y ha instalado, como el mismo expresidente ha dicho, una acción de demolición de su imagen y de su presencia. Está clarísimo que las acciones últimas del MAS obedecen a esta situación. En el segundo escenario se ve el grandísimo problema en el que está en este momento el partido de gobierno. No solo que es un fin de ciclo político, inclusive con el liderazgo de Evo Morales, pero sin el liderazgo de Evo Morales, que en este caso es así, eso es lo legal o constitucional, él no puede ser, no va a ser candidato en 2019, en esa situación... Le pregunto así, por favor, permítame Ricardo, ¿usted puede asegurar que no va a ser? Porque usted dice no va a ser, ¿usted puede asegurar que no va a ser? Si seguimos en democracia en Bolivia Jimena, le puedo asegurar que no va a ser. No, sin condicionamiento, por favor, usted dijo no va a ser. No, es que no puede no haber condicionamientos. Si seguimos viviendo un régimen democrático de Estado de Derecho y se respeta la Constitución, Evo Morales no va a ser candidato. Y le pregunto, por favor, como usted lo aseguró, permítame, como usted lo aseguró, ¿usted le puede decir a Bolivia que Evo no va a ser candidato? Si seguimos en democracia, no. Bueno, siga. Y le sigo analizando. El segundo escenario está demostrando el gravísimo problema de no haber generado un liderazgo alternativo, una renovación política de liderazgo dentro del movimiento al socialismo. Si no está el que no quiere, que es Carlos Mesa, y no está el que no puede, Evo Morales, vemos con toda claridad que las posibilidades del movimiento al socialismo, que ya eran mínimas en el escenario con Evo Morales, en este escenario prácticamente desaparecen como probabilidad electoral. Ricardo, le pregunto, ¿quién es la alternativa que creó para sí Carlos Mesa? ¿Quién es la alternativa que creó para sí Samuel Doria Medina? ¿Quién es la alternativa que creó Rubén Costas? ¿Quién es la alternativa que creó para sí Tuto Quiroga? Para ver si los que no crean alternativas es Evo o son todos. Lo que pasa, Jiménez, es que todas estas personas que usted me acaba de nombrar pueden ser candidatos. No están inhabilitados ni por la Constitución ni por la ley. Entonces no tienen la obligación de generar una opción alternativa. Uno puede pensar que sería deseable o no, habrá gente que opine que debe haber renovación, otra gente que opine que no debe haber renovación, pero están plenamente y legalmente habilitados a hacerlo. El que no tiene posibilidad, el que no, constitucionalmente no está habilitado, es Evo Morales. Y él sí tenía la obligación de buscar una opción. Permítame, ¿usted cree que es deseable que haya renovación? Mire, es complicado tener una opinión al respecto, porque es muy difícil en un país como el nuestro generar liderazgos de la noche a la mañana. Es como en el caso de la selección de fútbol, estábamos viendo hace un rato. A veces lo conveniente es combinar, combinar experiencia con renovación. Eso es por lo que yo más me inclino, que por un cambio radical, violento, de renovar absolutamente todo, no, creo que es importante que existan de las dos cosas. Experiencia y renovación me parece una buena forma. Se lo pregunto por el razonamiento que ya ha expresado en repetidas oportunidades don Carlos Mesa. Él dice que él no va a ser candidato porque no quiere ser parte de un taponamiento generacional, dice. Él dice que después de la revolución de 1952, dijo, pasaron 30 años y el 82, cuando se necesitó un nuevo presidente, tuvo que ser Hernán Silesuazo, un hombre de 1952. Y cuando Hernán Silesuazo no pudo, tuvo que sucederlo Víctor Paz, otro hombre de 1952. Eso dice Carlos Mesa, que él no quiere que ocurra esto, además, dice, y no quiere ser parte de esto. Y que ahora no debieran ser candidatos. Ni él, ni Evo, ni Samuel, ni Rubén, ni Tuto. ¿Usted no cree eso que cree Carlos Mesa? ¿Usted cree que debe ser uno de los que siempre han estado ya en el escenario? ¿O hay que abrir el escenario? Me parece interesante el análisis y me parece interesante el ejemplo, que más bien lleva agua al molino de lo que yo le estaba planteando. En 1982, después de las dictaduras, la gente quería una combinación de experiencia y juventud. Por eso es que el binomio fue Hernán Silesuazo-Jaime Paz Zamora. Y después Jaime Paz Zamora tomó la aposta en 1989 y abrió un nuevo momento de renovación generacional en la política boliviana. Así se producen los cambios. No se producen de la noche a la mañana. Fíjese que precisamente en aquellos años era candidato Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era la renovación total. Sin embargo, la gente votó mayoritariamente por la UDP, que era una combinación de experiencia y juventud. Yo pienso así. Bien. Quiero ver qué dice la gente. Hoy le preguntamos a la gente si la gente quiere renovación de líderes, si la gente quiere líderes nuevos, nombres... ¿Quería usted que apareciera un nuevo líder político diferente a los tradicionales que pueda aspirar a la presidencia de Bolivia? Sí, me gustaría. ¿Se le ocurre algún nombre posible? No tengo ni idea hoy. No he visto uno, más o menos. Claro, obviamente. La gente quiere algo nuevo, partido nuevo, gente nueva que sea a cargo del país. ¿Se le ocurre algún nombre posible? No, no hay ningún nombre todavía, pero estamos seguros de que va a haber el surgimiento de nuevos líderes. Sí, yo creo que nos hace falta a todos los bolivianos. ¿Se le ocurre algún nombre posible? La verdad que con tanta persecución no me animo a dar un nombre. Sí, me gustaría. ¿Se le ocurre algún nombre posible? No, no se me ocurre. Sí, yo creo que sí. ¿Se le ocurre algún nombre? No, ni idea, no conozco a nadie. Sí, sí, me gustaría. ¿Se le ocurre algún nombre posible? No se me viene a la mente ahorita alguno. Claro que sí. ¿Se le ocurre algún nombre posible? Prácticamente por el momento no hay, digamos, alguno, pero sería bueno que hubiera, ¿no? Claro que sí, me gustaría. ¿Se le ocurre algún nombre? ¿Algún nombre? Una persona joven, una persona capacitada, joven, que sepa llevar adelante todo el país. Tiene que haber siempre un estado de renovación permanente. Mantener continuidad es peligroso para cualquier estado democrático. ¿Tiene algún nombre en mente? No. Puede ser, puede ser. ¿Se le ocurre algún nombre? La verdad no tengo idea ahorita. Sí. ¿Se le ocurre algún nombre posible? No, no, en este momento no. Bujuaway P20 Pro, el único con triple cámara leica. Maestría en fotografía con inteligencia artificial. Equipo homologado por la ATT. Hemos presentado El Soberano. La gente es más contundente que Ricardo Paz. La gente sí quiere renovación, pero la gente no sabe los nombres. La misma pregunta la hicimos en La Paz. ¿Le gustaría a usted que apareciera un nuevo líder político diferente a los tradicionales que pueda aspirar a la presidencia de Bolivia? Claro. Tenemos ahorita realmente pocos líderes. No hay muchos por quien votar. La única opción es la que tenemos actualmente. No veo que se esté formando un líder todavía por el que podamos apoyar y votar en un futuro. ¿Se le ocurre algún nombre posible? Ahora no hay realmente nadie. No hay tal vez alguien joven, con ideas nuevas, para la educación, pero actualmente no hay. Estaría bien que aparezca uno nuevo, pero lastimosamente creo que en el país no hay ninguno que cambie o haga algún cambio, ¿no? Pero es lo que hay, la gente es la que decide. ¿Se le ocurre algún nombre posible? La verdad que no soy partidario de ningún partido político, así que ahí vamos, ¿no? Sí me gustaría, porque los jóvenes queremos cambio. ¿Se te ocurre algún nombre posible? A mí me gustaría que sea un joven. Claro que sí, por supuesto. Lamentablemente no tenemos una oposición fuerte. No hay, no tenemos un líder fuerte, ¿no? A ver, veremos, ojalá en el transcurso de lo que nos queda para las votaciones, pueda aparecer alguien. ¿Se le ocurre algún nombre posible? Ninguno, la verdad, porque ninguno es oposición fuerte. No, yo estoy conforme con Evo Morales, porque ha hecho muchas cosas y la gente no ve eso. ¿Por qué no? Evo está bien. ¿Evo está bien? Sí. ¿Por qué? Quiero que siga el precedente. Yo creo que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, porque yo consecutivamente no creo que esté ahí. ¿Se le ocurre algún nombre? No, joven, un joven, sí, un joven, para que vea, o sea, vea por la juventud, porque la juventud ya está muy olvidada. Claro, eso es lo que estamos esperando, que sea juventud, que tenga esos deseos de trabajar por nuestra queridísima patria Bolivia, porque necesitamos de gente joven. ¿Se le ocurre algún nombre posible? Bueno, en ese momento, tal vez, no tenemos un líder, no tenemos, son varios que realmente, yo espero de que sea alguien que realmente le ponga, pues, ese hombro para que el país siga adelante. Don Remy Ferreira, un comentario, por favor, sobre lo que acabamos de escuchar. Creo que construir liderazgo es muy difícil, ¿no? Construir liderazgo cuesta mucho, y al liderazgo que ha hecho tanto en este país, que ha sido el del presidente, hay una campaña sostenida, de lo que decía Ricardo, dice que le está haciendo a Carlos Mesa, que ahora es contra el presidente Morales, derrumbamiento de su imagen, permanente, cotidiano, diario. Es decir, le podría mostrar un montón de temas donde hay una acción, pero premeditada, orgánica, para derrumbar ese liderazgo. Una segunda contratación es el hecho de que no hay renovación, fíjense, en la posible o hipotética, porque los deseos no es la realidad, en el hipotético caso que no fuera Evo, candidato, o Carlos Mesa, candidato, no hay renovación. ¿Evo para el candidato? Bueno, según el Tribunal Constitucional sí, pero eso es hipotético, ¿no? Es decir, eso está en una sentencia, habría que ver qué lo puede impedir. Pero ese no es el tema, el tema es que no hay renovación, incluido Carlos Mesa, incluido Carlos Mesa, todos son expresiones del pasado. Es que el propio Carlos Mesa dice eso, ¿no? Que no hay renovación. Mesa va más allá que Ricardo Paz, que es analista, y Mesa dice, no hay renovación, y nosotros debemos ser parte de la renovación, apartándonos, dice él. ¿Usted cree, don Reimi, que, por ejemplo, coincide, me imagino, con Ricardo Paz, en que en el MAS no se generó un liderazgo alternativo, pero tampoco lo ha generado Unidad Nacional, tampoco Demócrata, tampoco... No hay, no hay líderes alternativos. La misma gente, cuando uno le dice, quiere, la gente dice, quiero uno nuevo, y le dice, deme un nombre, y la gente no da un nombre. ¿Por qué pasa eso, Reimi? Bueno, este es un país, y no es nuevo, es una tradición, que en algún momento debiera cambiar, me imagino, que sigue personas. Fíjense el movimiento en Santa Cruz, de Rubén Costa, sin Rubén Costa. Fíjense en las encuestas municipales, el candidato de Rubén Costa, pese a que él es primero en Santa Cruz en intención de voto, en la Nacional, sus candidatos locales pierden. Están en segundo o tercer lugar, ¿verdad? Después de María Medina, ¿quién? Después de María Tutu, ¿quién? Bueno, en el caso de Evo es igual. Evo encarna lo que ha significado y significa el movimiento al socialismo y los movimientos sociales. Eso no es algo que sea exclusivo del MAS, es de todos. Pero repito, este es un escenario hipotético. Lo cierto es que, pese a la tan sañuda campaña de derrumbamiento del liderazgo moral, aún está y sigue en primer lugar. Repito, eso es algo evidente en la zona urbana, en las cuatro ciudades. En los escenarios sin Evo, este, vamos por favor al sin Evo y con Mesa, si lo tenemos ese. Quiero que me pueda comentar, por favor, en ese escenario, Reimi, este, la intención de voto por el vicepresidente, tercer lugar. Bueno, yo le plantaría que hagamos exactamente lo mismo con los segundos de Mesa, de Rubén Costa, de Doria Medina o de Revilla. Y póngalo al vicepresidente y va a ver cuáles son los resultados. El tema, repito, es que la gente va a los que han sido presidentes o presidenciables. Lo cual quiere decir que el MAS difícilmente renunciará a su alfil, digamos, ¿no?, al presidente, que es el que se mueve mejor, que es el que da mejor resultado. Repito, estamos hablando de la encuesta y en la encuesta queda claro, ¿no?, que quien está representando son los cabezas de las organizaciones. Y las cabezas de las organizaciones finalmente encarnan esa expresión. Cuando desaparecen esas cabezas, y no es algo que debiera alegrarnos, es una tradición que, repito, habrá que cambiar, sus aspiraciones desaparecen. Le doy un solo ejemplo, sáquelo a Carlos Mesa de candidato, y no sabemos ni siquiera, es más, ni siquiera sabemos quién sería su segundo, que es que no hay directamente. Claro que me preocupa, y me preocupa en serio de esa encuesta, el hecho de que la única alternativa que tiene la oposición de dar una pelea al candidato del MAS es Carlos Mesa, pero Carlos Mesa no quiere. Fíjense, una persona indecisa que a un año de las elecciones no desea, fíjense lo que viene, en una coyuntura que no va a ser fácil. ¿Y si fuera una estrategia decir no para después aparecer? Bueno, es posible, ahí tienen otro gran problema, cómo arman, conociendo cómo es la oposición, conociendo que cada uno está en su propio proyecto, es decir, cómo arman eso. Y lo que le suma a uno le quita a otro, voy a dar un ejemplo, en la candidatura más votada que es Carlos Mesa, Rubén Costa. Rubén Costa tiene más de 30% en Santa Cruz, pero tiene 0.5% en La Paz y 0.5% en El Alto. Y en lugar de sumar, le va a restar. Va a pasar como le pasó a María Medina cuando la llevó a Gabdú, si no me equivoco. Quiero mostrarle algo. En instantes, luego de la pausa, va a hacer, y hay un cambio importante. Vamos a mostrar binomios. ¿Qué pasa cuando se miden binomios? Hemos hecho la intención de voto con los binomios, y al retornar estaremos nosotros con los resultados y el comentario. Bueno, un escenario diferente. Medimos los binomios. Le preguntamos a la gente si cuatro binomios posibles. Por supuesto que ninguno es un binomio garantizado, que va a ir así, ¿no? Pero si estos binomios posibles se ponen a consideración de la ciudadanía, ¿qué pasa? Y aquí están los binomios. Evo Morales como presidente, Álvaro García Linera como vicepresidente, Carlos Mesa presidente, Rubén Costas vicepresidente, Samuel Doria Medina presidente, Soledad Chapetón vicepresidenta, Luis Revilla presidente, Maricruz Rivera vicepresidente. Los resultados. Bolivia eje central, con este binomio, Carlos Mesa presidente, Rubén Costas vicepresidente, 31.3%. El segundo binomio, Evo Morales y Álvaro García Linera, Evo Morales presidente, Álvaro García Linera vicepresidente, 28.1%. El tercer binomio, Samuel Doria Medina presidente, Soledad Chapetón, candidata a la vicepresidencia, 11.1%. Y aquí tenemos la cuarta opción, Luis Revilla presidente, Maricruz Rivera vicepresidenta, 6.4%. No sabe, 23.2%. En Santa Cruz, la primera opción, Carlos Mesa presidente, Rubén vicepresidente, 46.2%. Aquí tenemos a Evo Morales y Álvaro García Linera, con 19%. Samuel Doria Medina, Soledad Chapetón, 18.3%. Y Luis Revilla y Maricruz, 4.7%. No sabe, 8.7%. En La Paz, 32% para el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. 22% Carlos Mesa y Rubén Costas, 7% para Luis Revilla y Maricruz Rivera, y 7% para Samuel Doria Medina y Soledad Chapetón. 31% no sabe. En El Alto, 40.5% Evo Morales, Álvaro García Linera, 18.5% Carlos Mesa y Rubén Costas, 10.5% binomio Luis Revilla y Maricruz Rivera, binomio con el 3.5%, Samuel Doria Medina y Soledad Chapetón. En El Alto, vámonos a Cochabamba. 26.9% para Evo Morales y Álvaro García Linera, 25% para Carlos Mesa y Rubén Costas, 9.5% para Samuel Doria Medina y Soledad Chapetón, 4% para Luis Revilla y Maricruz Rivera. Esto es en Cochabamba. Don Ricardo Paz, su comentario, por favor. Bueno, el dato más notable, más interesante de este ejercicio hipotético es que Álvaro García no le suma prácticamente nada a Evo Morales. En los otros casos, los binomios sí le suman a los candidatos a la presidencia y lo que es evidente es que si la oposición o las oposiciones logran un mínimo de unidad, si logran acumular fuerzas entre dos o entre tres miembros de esas oposiciones, tienen la victoria pues absolutamente asegurada. En cambio, el gobierno no tiene pues dónde más crecer. Es decir, el piso de Evo Morales es prácticamente su techo y esto demuestra una vez más de manera objetiva y clara que el fin del ciclo político del MAS ha llegado. Don Raimi Ferreira, los datos están ahí, usted los puede analizar. Bueno, si usted nota en el eje central de cuatro ciudades, en tres gana la fórmula del presidente Morales. Y en Santa Cruz donde es la diferencia. Pero repito, hay sumas que restan. Ya en un ejercicio real de la votación, ese 0-5, ese 0-5 del acto de la paz, cambiaría. Este caso es Santa Cruz. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Y luego pone las otras y el escenario es diferente. Sigamos por favor, la paz, ahí está, en la paz. ¿Usted diría que Rubén le quita mesa? No le quita, pero no creo que le sume. Pero se le sumará 0-5, que es lo que tiene. Vamos al alto. Ahí creo que se baja mucho la dupla mesa-costas. Ah, no, no se mantiene. Pero el margen de error se mantiene. Vámonos a Cochabamba. Sí, en tres ciudades ganaría Evo Álvaro, como usted dice. La diferencia en esta encuesta con las primeras que usted nos mostró es el efecto de Santa Cruz. Donde hay, evidentemente desde la época de la media luna, una oposición muy fuerte contra el gobierno nacional. Contra el proyecto del movimiento socialismo. Y eso es lo que aparece en esta encuesta. Dígame, ¿esto lo vuelve más importante a Rubén Costas? Yo creo lo difícil va a ser combinar un discurso, ¿no? Un discurso en donde dos agendas como la que había en el 2006 se pueden unificar. Yo no sé, repito. Hay sumas. Yo le voy a dar el ejemplo de lo que ocurrió en el año 2005, ¿no? Perdón, no sé si fue en la anterior elección, no estoy muy seguro para no mentir, en la que fue la duda de candidato, ¿no? Y antes la encuesta, Doria Medina estaba por el 16%, y las elecciones lo llevaron al 11%, ¿no? Porque fue una suma que no combinó en mezclar agua y aceite. Son dos proyectos, son dos lenguajes diferentes. Quiero que veamos lo que dice la gente a propósito de un hombre que podría volverse importante, Rubén Costas. Pero como lo ven en La Paz, le preguntamos a la gente por lo mejor que tiene Rubén Costas y también lo peor. ¿Me puede decir usted qué es lo mejor de Rubén Costas como líder nacional? Yo creo que su carisma, ¿no? Eso. ¿Y lo peor de Rubén Costas como líder nacional? Un poco, tiene que cuidar su lenguaje. En sí, es muy regionalista. Para mí, no, nada. O sea, no tiene una buena propuesta, digamos, en que puede ayudar al gobierno. O sea, además, es darle contra. O sea, no... Como un buen líder no tiene buenas cosas, digamos, para que trabajen juntos. O sea, mal se opone, digamos, en cosas malas, no ve las cosas buenas. ¿Y lo peor de Rubén Costas como líder nacional? O sea, él ya se ha metido con otra... con otras oposiciones que... Más que todo le han influido. Yo creo que tiene apoyo de su región, ¿no? Creo que es lo mejor de él. ¿Lo peor como líder nacional? Que no tiene llegada a este sector, al occidente. Porque se ha enfocado, yo creo, solamente en trabajar en la región oriental, ¿no? O sea, acá Rubén Costas es conocido, pero no tiene poder político, no se lo conoce de tal forma como un líder. Yo pienso que tiene más contras que pros, ¿no? Porque pienso que es demasiado regionalista, no es que represente una integridad nacional, sino es una fracción. Entonces, pienso que por ese lado no tiene muchas ventajas. Y por este lado, en La Paz, en Uropotosí, no lo he visto con mucha fuerza, sino más en el oriente, ¿no? Esa es mi percepción personal y eso es lo que he ido viendo. Acá no suena mucho Rubén Costas. No, no. Como líder nacional, no. Tal vez solo regional. Todavía le falta mucho. ¿Y lo peor como líder nacional? Tal vez se lo vea muy regionalista. ¿Por qué? Porque más es Santa Cruz su área de gobernación, ¿no? Y él siempre más va a atender a Santa Cruz. ¿Qué piensa de eso, Reimi, de la forma en que lo perciben a Rubén Costas en La Paz? Pero hay un fenómeno. Fíjese que los grandes estadistas que ha tenido Bolivia, que han venido de departamentos que no es La Paz, Víctor Paz, Tarija o Germán Bush de Santa Cruz, tuvieron un discurso nacional. El problema del gobernador cruceño es que su discurso siempre ha sido enfocado en la región, en Santa Cruz. Quien lo nota al público de otros departamentos. Germán Bush era cruceño y sin embargo tenía un discurso nacional, una acción nacional que fue reconocida en Oriente y Occidente. Víctor Paz era de Tarija, pero tenía un discurso nacional, ¿no? Y el problema de los liderazgos nacidos del civismo es que ven el tema solamente regional. Pueden ser buenos gobernadores, pueden ser buenos alcaldes, pero en la proyección nacional su acción ha sido siempre ver al gobierno central como el enemigo, ¿no? Y esa política queda finalmente en el electorado. Por eso le digo, hay sumas que restan. Esa encuesta es hipotética porque la diferencia la hace Santa Cruz, donde evidentemente Costas tiene bastante fuerza. Pero ya en una elección eso, acuérdese, va a ser diferente. Viendo estos resultados, Reini, ¿qué pasaría si en algún momento Evo Morales llega a enfermarse? ¿Cuál es la pieza segunda? ¿Se pensó en eso? Yo no puedo opinar de eso, ¿no? Eso lo tiene que decir la gente del MAS. Yo no podría opinar sobre algo que es un tema del MAS y los propios movimientos sociales. ¿Pero usted no es del MAS, acaso? Sí, sí, sí. Soy simpatizante, soy amigo del presidente, por supuesto, pero no tengo rango de dirigente ni puedo hablar por ello. Bien. Ricardo Paz, comentarios sobre estos datos y sobre lo que la gente piensa de Rubén Costas en La Paz. Sí, primero una precisión de carácter técnico, si me permite, Jimena. La encuesta tiene una muestra que hace que su margen de error de 3, de más menos 3, valga para el conjunto, valga para el nivel aglomerado, para el nivel nacional. A nivel ya departamental o de cada una de las ciudades, el margen de error de la encuesta aumenta muchísimo. Entonces, no vale la pena sacar muchas conclusiones. Yo sé, ustedes lo ponen como una cuestión indicativa para ayudar y para facilitar un poco el análisis, pero uno no puede tomar como referencia exacta los datos que aparecen para cada ciudad. Vale para el conjunto. Eso es como una cuestión técnica. Como comentario a lo que usted me pide... Le pregunto, por favor, le pregunto. Sí. Lo que usted me dice, y voy a ponerle un poquito, este... A ver, si yo fuera del lado de Rubén Costas, le dijera, claro, usted no quiere que tome fuerza en una negociación, Rubén Costas. Entonces, dice, el departamental no vale tanto. ¿Por qué? Porque eso lo vuelve a Rubén como una ficha importante de negociación. Mejor ni lo tomemos en cuenta. A ver, porque si uno ve Santa Cruz, ahí es donde dice Remy Ferreira que se ve la diferencia de Santa Cruz. Santa Cruz, vamos a ver, por favor. Ahí. Eso. ¿Usted dice eso no vale tanto? No, 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 no. No, no, no me malinterprete, Jimena, por favor. Yo le he hecho un comentario de carácter técnico en términos estadísticos. Cuando uno tiene una muestra que vale para el conjunto, para las parcialidades no vale tanto. El margen de error es mucho mayor. Está bien, indicativamente, pero hasta ahí. Pero no, por supuesto que le puedo comentar, es indiscutible que Rubén Costas es un líder muy importante, con un liderazgo muy fuerte, muy consolidado en Santa Cruz. Y precisamente es eso lo que le impide un poquito avanzar hacia otros sectores de Occidente. Él es gobernador, ha sido presidente del Comité Cívico, prefecto, gobernador. Nunca ha sido candidato nacional. Nunca ha sido candidato a presidente, a vicepresidente, a senadora, a diputado. Por lo tanto, eso está por verse. Si en algún momento Rubén Costas decide ser un candidato nacional, ahí se verá, pues, verdaderamente con sus estrategias, con la manera como él se va a conocer en el resto del país para ver si tiene éxito o no. ¿Cuál sería la debilidad de una unión, Carlos Mesa-Rubén Costas, que uno podría pensar, a primera vista, pongamos nacional, por favor, a primera vista, claro, como fórmula electoral, probablemente muy bien, pero como convivencia política, probablemente muy mal o no. Mire, la verdad es que no tengo idea cómo podría ser un binomio de esa naturaleza. En todo caso, es una cosa bastante improbable por lo que ha manifestado el propio expresidente y yo respeto mucho lo que él dice. Él dice que no va a ser candidato, por lo tanto, no quiero yo más sumarme a generar esa posibilidad de que sea porque indirectamente estaré ayudando a que el gobierno lo siga lastimando, le siga cargando todas las cosas que le está cargando. Yo prefiero pensar que él no va a ser candidato como él lo ha dicho y a ver si el gobierno en algún momento se convence de que no va a ser candidato y lo deja de molestar. Le pregunto, Remy Ferreira, electoralmente, Carlos Mesa-Rubén Costas podría funcionar, pero en ejercicio de gobierno, ¿podría ser algo realmente problemático? En realidad, ese es el real problema de la oposición. El tema, y es algo que cada vez va a ir valiendo más en la opinión de la gente al momento de llegarse a la elección, ¿y después qué? Es decir, volver al pasado a la democracia pactada, al cuoteo de los ministerios, al cuoteo de los tribunos, de los magistrados, al cuoteo de las embajadas, esa era la práctica. Y esa fragmentación electoral de la oposición de derecha puede conducir a eso. Yo creo que el ciudadano va a sopesar eso, en el momento ya de la elección. Ese es el escenario que creo que hay. Pero en política todo es posible. Tampoco le podemos negar el derecho que tiene el gobernador de Santa Cruz a ser candidato a vicepresidente o presidente y aliarse con el presidente. Claro, todo puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que Mesa diga, no voy a ser candidato. Hasta ahora todo es hipotético. Claro, y puede ser que Mesa y Costas no se entiendan y puede ser que la opción Samuel y Soledad se vuelva importante después también. Porque, a ver, ¿qué garantiza que Mesa sea candidato? O que si es candidato, vaya con Costas. Nadie está fuera del escenario. Es decir, falta mucho, Ricardo. Exactamente, exactamente. Como usted lo dice, todos son escenarios hipotéticos, especulaciones. Son muy interesantes para el análisis. Pero efectivamente estamos todavía un tanto lejos de las elecciones. Estamos a un año y medio. Mucha agua pasará bajo el puente. Las únicas certidumbres son, en este momento, que Evo Morales no puede ser candidato, no va a ser candidato en términos constitucionales. Esa es la voluntad del pueblo el 21 de febrero. Y lo demás, como usted dice, todo está por ver. Les agradezco a ambos. Quiero contarles a los amigos que ven No Mentirás, que mañana mostraremos otros binomios que también hemos medido para ver cómo reacciona la gente frente a otras formas de organizar las alianzas o las fórmulas políticas. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Muchas gracias, Gine. Reyni, buenas noches. Gracias.